Dispositivo Acer que no enciende y tampoco carga. Vamos a proceder a desmontar el teléfono utilizando un destornillador tipo estrella y una púa de plástico utilizamos la fuente de laboratorio para encender la placa base podemos observar que después de soltar el botón de encendido la corriente se viene para abajo anotamos esta falla nosotros seguimos con la investigación y Vamos a medir el pin de carga. Tenemos bien el voltaje, de 5 voltios. Pero el pin positivo está suelto. Se mueve muchísimo. Vamos a soldarlo. Utilizamos un poco de flux de la marca QuickChip y resoldamos las pistas. Continuamos midiendo los 3 voltajes, V bus, datos positivos y datos negativos. Todo parece bien. Seguimos. Medimos el voltaje en el pin de la batería. Podemos observar que tenemos los 4 voltios necesarios para cargar la pila. Vamos a darle un arranque a la batería a ver si enciende. Vamos a usar el pin de carga. Vamos a usar el pin de la batería. Vamos a pintar el pin de la batería. Todavía la batería tiene menos de 3.5 voltios. Intentamos encender el dispositivo sin la batería, directamente con la fuente. Quiere encender y se viene para abajo. Ya sé dónde está el fallo. Para que este dispositivo encienda, necesitamos tener la batería conectada. Lo mismo pasa en algunos Huawei. Como la batería está descargada, el teléfono no enciende. Tampoco enciende conectando directamente las pinzas a la fuente. Por este motivo, conectamos la batería descargada y alimentamos con voltaje la línea positiva de la pila. Resumen, ingresamos corriente directamente en la línea VBAT. Ahora sí, tenemos el teléfono funcionando. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Xiaomi Mi 3 no lee la tarjeta SIM. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es verificar el email del dispositivo. No. 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 que introducir este código en el marcador del dispositivo y simplemente se mostrará en la pantalla de tu teléfono. En el primer paso con la ayuda de un microscopio verificar muy bien los pines del conector. Alguno puede estar doblado e incluso roto. Si los pines están bien hay que descargar el manual de servicio. Después de descargar el manual hay que hacer mediciones. Después de estas mediciones podemos ofrecer un diagnóstico. Podemos observar cuatro líneas con entradas y salidas de datos. Una señal de reloj, una línea de alimentación, una señal CMD para los comandos y respuestas de la SIM. Tenemos la tierra del dispositivo que es la GND y por último la VCC. VCC que es el voltaje de alimentación negativa. Para medir las señales nos hace falta un osciloscopio. De esta forma podemos ver la comunicación entre las líneas. Esta clase es un poco más complicada y necesitamos bastante tiempo para explicarla. Pero hoy en día tenemos herramientas de herramientas de herramientas. De esta forma podemos medir los voltajes y las señales directamente con la tarjeta SIM puesta. Vamos a detectar señales cuando introducimos la tarjeta y también cuando la sacamos. La verdad que es una buena herramienta. En la descripción del video voy a intentar poner el link. Dispositivo ZTE no enciende tampoco carga. Aquí lo tenemos desmontado. Vamos a medir los voltajes. Podemos observar los puntos de test. Aquí está el test point de la batería, el V-Bus y la tierra. Con el cargador conectado vamos a medir los voltajes. No tenemos voltaje en la batería. Tampoco llega en la placa base el voltaje del cargador. En el próximo paso vamos a medir el voltaje en el flex superior de la placa base con la subplaca base. Aquí abajo tenemos la subplaca base con el flex de 25 pines. Este es el flex de unión entre el pin de carga y la subplaca base. En esta plaquita tenemos el micrófono y algunas antenas de red y wifi. Hay que inspeccionar muy bien este flex porque puede tener fisuras. Como se trata de un flex bastante fino, se rompe con facilidad. No, si Пос спigne, se rompe con facilidad. Terminaremos el tr leftny déjirón del archivo. ¡Tech micha! Toma tres hits unenco. Difícil. Toda lasknices setbackos. Y ya está. Vamos a medir los voltajes en este flex. Parece que no tenemos nada de voltaje. Seguimos con el diagnóstico. Y por último tenemos que inspeccionar el conector de carga. Ahí dentro podemos observar sulfato y las pistas parecen que están rotas. En este caso siempre es conveniente reemplazar el conector de carga. Aquí abajo se puede observar que la pegatina contra humedad está de color rosa, lo que significa que ha tenido contacto con agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!